El equipo de sostenibilidad, o polimicis, como se les ha venido llamando coloquialmente, tiene como uno de sus grandes objetivos convertirse precisamente en una herramienta que pueda mediar entre esos conflictos que se generan entre quienes utilizan el espacio público. Queremos mostrar ese compromiso del Ayuntamiento con el medioambiente, la seguridad vial o la calidad de vida, que son principios que se recogen en el Pacto por la Movilidad Sostenible de Pamplona. Pamplona cada vez tiene más zonas de carriles bici, más kilómetros ciclables, por lo tanto se hace necesario, entendemos, que policía municipal vigile, controle, eduque a los ciudadanos en el buen uso de estos carriles y en la convivencia entre los distintos actores de las vías públicas. Esta es una de las misiones fundamentales que va a tener este equipo.